Música 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 Nosotros estamos aquí con las mujeres o con los niños aquí desde el agua aquí aguantamos los niños estamos aquí bajo el agua nosotros aquí estamos con el gran dolor a nuestro pueblo María, porque nosotros estamos en una lucha. La empresa nos vino a dejar un desarrollo, vino a matar a un compañero nuestro. Y hasta los compañeros fueron encarcelados, pero gracias a Dios están ahora. Y los más compañeros todavía tienen orden de captura. Pedimos a ustedes por la visita, llegaron acá. Ya que ustedes llevan esa noticia, ya no queremos más órdenes de captura en líderes o con los compañeros que siempre participan acá. Y nosotros nos vamos a dejar este lugar sin la empresa rosada. Vamos a estar aquí hasta que la empresa que salga en nuestro pueblo. Tal vez ustedes también por las fotos que están acá. ¿Y qué desarrollo nos viene a dejar? Nada. Nosotros defendemos nuestro pueblo, nuestro bosque, nuestro agua. No queremos la empresa que va a llevar a ponernos. Bueno, la empresa llegó a Santa Cruz Barías, como ya dije anteriormente, en el 2007. En el 2005, para ser exactamente, se empezó a rumorar en Barías que iba a haber explotación minera. Entonces, a raíz de eso, se hizo la primera consulta popular de Buena Fe, el 23 de junio del 2007, para ser exactos, donde más de 46 mil personas dijeron no a la explotación minera ni a los recursos naturales. En estas 46 mil personas, toda y cada una de ellas empadronadas, personas adultas, con poder ejecutar el voto. Y en el 2008 fue cuando la empresa Hidro Santa Cruz hizo presencia en Barías, aforando el río Cambalán para construir una hidroeléctrica, sin contar con ningún permiso gubernamental, o sea del gobierno, ningún permiso municipal, o sea del pueblo de donde yo soy, y ni mucho menos comunal. Los españoles en ese tiempo fueron copados por las comunidades, donde se quedó plasmado en punto de acta que no los querían volver a ver acá, pero no hicieron caso. Entonces, ellos accedieron a comprar las tierras en el 2009, a través de testaferros, les llamamos acá, o sea de segundas o terceras personas, engañando a la población de Barías, que querían las tierras para siembra de café y cardamomo, ya que es una tierra muy productiva para esa clase de productos agrícolas. Así fue como los malos barienses consiguieron las tierras, ya cuando ellos tenían las tierras en su poder, las traspasaron en manos de españoles. Y en el 2010 es cuando el Ministerio de Energía y Minas dio la concesión a la construcción de la Hidro Santa Cruz en Barías, sin contar si el pueblo aceptaba o no aceptaba el uso de sus aguas. Las cosas se empezaron a poner difíciles a raíz del 2011, porque desde el 2008, cuando la empresa llegó a Santa Cruz Barías, las comunidades y el pueblo se empezó a quejar con nuestras autoridades locales, los cuales nunca nos escucharon. Presentaban memoriales, actas escritos y nunca nos fueron escuchadas. En eso, en el 2011, ellos quisieron ingresar maquinaria pesada ya para trabajar, y fue cuando el pueblo se levantó y no permitió que la maquinaria entrara, y así fue como se quemó la maquinaria, pero no fue el pueblo quien quemó la maquinaria, sino que fueron trabajadores de la misma empresa para criminalizar al pueblo. Y así fue como empieza esa cadena de criminalización al pueblo de Barías. A raíz de todo esto, en el mes de mayo fue cuando ocurrió el asesinato de Andrés Francisco Miguel, un líder que defendía los recursos naturales, pero en realidad el asesinato no iba para él, iba para otro líder que se oponía a venderle las tierras a Ido Santa Cruz, que se llama Pablo Francisco Miguel, el cual estaba aliado de una de las manos y quedó inválido por el resto de sus vidas, ¿verdad? A él era quien buscaban asesinar por negarse a vender las tierras. Entonces, a raíz de ese asesinato, en el mes de la primera semana de julio del 2012 se abre la primera mesa de diálogo, y en la primera mesa de diálogo que se abre participan solo personeros afines a la empresa. No tomaron en cuenta a la sociedad civil, ni mucho menos al pueblo. Entonces, la sociedad civil en esa época se opuso e intervino en la reunión. El 17 de julio del 2012 salen 10 órdenes de captura más para esos líderes que se habían opuesto a salir de esa reunión. Y en el mes de agosto, Coprede y Codirsa, que son instituciones gubernamentales, empiezan a hacer una campaña negra en todas las comunidades de Santa Cruz Barías, diciendo que firmaran la entrada de la empresa, que ya solo a la comunidad que llegaban decía, ya solo ustedes faltan, porque el resto de comunidades han firmado. Este trabajo lo estaba haciendo Coprede, Codirsa, conjuntamente con miembros de la corporación municipal. Luego, en ese mismo mes de julio y agosto, la empresa presenta un convenio, un convenio a la municipalidad, donde la empresa pone sus leyes, diciendo que iban a dar 1.500 quetzales, 1.500 o 1.500.000 anuales, por 50 años que ellos quieren usar las aguas. Pero que ese 1.500.000 de quetzales que iban a dar anuales, que la misma empresa tenía que decidir qué proyectos se podían hacer con esa plata. Y también obligaba a la municipalidad a que consiguiera todos los derechos de paso por donde iba a pasar el posteado y el cable. Y también obligaba a la municipalidad que no podía emplear ningún centavo en proyectos que la municipalidad decidiera, sino que tenían que ser aprobados por la empresa. Yo me di cuenta de eso y empecé a sabotear ese documento. Y así fue como el 14 de diciembre la municipalidad quiso firmar un nuevo convenio, ya no de un millón y medio, sino de dos millones. Pero lo quería firmar a espaldas del pueblo. Y su servidor juntó a la población y evitamos la firma de ese convenio. Es ahí donde me hacen la primera amenaza de muerte. Un tipo llamado Juan Roberto Garrido Pérez, trabajador de la empresa, es quien me amenaza públicamente ese día. Me amenaza de muerte, pero como he dicho siempre, la hoja de un árbol no cae mientras no sea la voluntad de Dios. Y Dios sabe que mi lucha es justa. Mi lucha es por el futuro de mis nietos, de mi pueblo, y que son los recursos naturales que tienen que ser explotados en beneficio al pueblo y no en beneficio a empresas extranjeras. He entendido otras amenazas por ahí de muerte, pero las ignoro. No sé qué día me va a tocar, pero Dios decidirá ese día. Así que yo hago un llamado a todos aquellos luchadores por los recursos naturales y por los derechos del pueblo que sigamos adelante. Un día vamos a cambiar el sistema que estas grandes empresas tienen y que nos están afectando a nivel mundial. ¿Te lavar las manos? Vamos. En el caso un poco del tema del contexto político, la situación cada vez se agudiza más aquí en el país, dado principalmente a cómo están operando las empresas con el aval del gobierno para poder ingresar a los territorios. Hablamos de empresas mineras, de proyectos hidroeléctricos, el tema del acaparamiento de la tierra para la expansión de monocultivos. Entonces, ante toda esta situación, cada vez la criminalización de la lucha se agudiza aún más. El año pasado, en el primer año de gobierno que está de turno, ya hubieron dos estados de sitio, hubieron asesinatos de líderes comunitarios por parte del mismo ejército militar. Entonces, creemos que es la línea de trabajo de este gobierno que, justificando la seguridad o la inseguridad que hay en el país, se ha iniciado un proceso de remilitarización en las distintas áreas de Guatemala. Entonces, nosotros tenemos bien claro que, con la justificación de la inseguridad, el tener como la militarización en las regiones, es también asegurar para que las empresas vayan ingresando a los territorios de los pueblos originarios y que garanticen con ello la implementación de sus proyectos. La situación en Guatemala, como en todos los países de Centroamérica, es compleja. Es bastante difícil. Los gobiernos y los funcionarios que están en los puestos públicos, pues hacen sus negocios. Así lo describo, porque no hay otra forma como decirlo. O sea, desde mi opinión, ofrecen a las empresas los lugares para explotarlo, para explotar los recursos naturales. En Guatemala tenemos muy buenos ríos, grandes ríos, por todo lado. Tenemos cerros ricos en recursos, en minería. No solo el oro. Empiezan a hablar del oro, pero no solo oro es lo que sacan. La plata, el zinc, el plomo, todo eso. Pero en Ixcán, en este lugar donde estamos, de toda la franja transversal del norte, Petén, hay mucho petróleo. Y hay explotación de petróleo que llevan 35 años, como el caso de las hidroeléctricas. Chizoy entonces, concretamente, es un problema muy serio. Para nosotros, los campesinos, los que fuimos afectados por Chizoy, así lo llamamos. Para las empresas, para el gobierno, para el INDE, dice que Chizoy ha sacado al país del estado en que está. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? ¿Dónde ha estado en estos últimos 35 años los millones de dólares que genera Chizoy? Eso no lo dicen, eso no lo sabemos los pueblos, el pueblo de Guatemala, ni mucho menos las comunidades. El asunto entonces es de que Chizoy, de todos los ofrecimientos que hizo el INDE y el gobierno en ese entonces, ninguno se cumplieron. Ninguna. Y hasta hoy, hay una demanda que se ha atablado desde 2004, por las 32 comunidades de Chizoy. El mismo gobierno, a través de los agentes de estado, los funcionarios de estado, bloquean este proceso. Empieza a ofrecer otro tipo de cosas a los líderes y a las comunidades, para desviar el verdadero sentido de la demanda, que es reparación del daño causado por la hidroeléctrica Chizoy, que reclaman las 32 comunidades. Bueno, eso, el riesgo obedece a los grandes planes de los grandes megaproyectos en Latinoamérica, especialmente México, Guatemala, que este sitio es uno de los sitios sagrados de los primitivos, que bueno, si no, de no pararse los proyectos, si son montados los cuatro proyectos hidroeléctricos en el sur Macinta, que serían binacionales, pues el sitio arqueológico de Yaxilán, en el que estamos ahora, sería uno de los sitios lindos, pero a la vez tristes, y que quedaran su mayoría bajo de agua. Es importante que todos conozcamos esta historia y que sepamos que si los proyectos no se detienen, un sitio como este sería una lástima que queden bajo de agua. Bueno, para las comunidades, en realidad, lo que significa es la pérdida absoluta de sus tierras, y hay sí que de nuevo el desplazamiento forzoso, que ha sido constante, principalmente en Guatemala, ha sido constante, y que sería una lástima de nuevo volver a sufrir uno de los desplazamientos forzosos, para tener que reubicarse o reasentarse, y que específicamente al perder uno sus áreas comunitarias, donde te alojas, si en realidad la tierra no crece, lo que crece es la población, el Estado no tendría la capacidad, en realidad, de poder reubicarnos, entonces se perdería lo sagrado que uno tiene, que es su tierra. Digamos, el proyecto hidroeléctrico Xolalá en Guatemala se empieza a hablar en los años 70. Digamos, el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, era una de sus prioridades, de los cuatro proyectos contemplados, y por toda la situación que pasó en Guatemala, del conflicto armado interno, el INDE abandona el lugar. Entonces ya a través del mismo INDE, la Comisión Nacional de Electrificación en Guatemala, se empieza a retomar el proyecto en los años 2001 y 2004, en el gobierno de Oscar Berche. Digamos, tenemos la experiencia de Chicsoy, que en los años 70 era uno de los cuatro, y que solamente se logró, y actualmente en Guatemala está generando energía eléctrica y exportando para países vecinos. Entonces, el problema más grande de Xolalá es que inunda más de 50 comunidades, 58 comunidades, ¿no? Entonces, las mejores tierras, muchos nacimientos de agua, mucha biodiversidad, digamos, en árboles, en animales, en todo, entonces afecta directamente en la cuenca. Digamos, el agua es parte, el río es parte de la cuenca, es parte del territorio, no es aislado, es en conjunto. Bueno, para nosotros, como pueblo maya, nos hablan de proyectos de infraestructuras o proyectos sociales que en realidad no es la ganancia que ellos van a obtener. En realidad, la hidroeléctrica genera mucha ganancia, y aquí en Guatemala, las grandes empresas son las que van distribuyendo la energía, y ellos van acaparando el territorio, privatizando agua, aprovechando de nuestra potencial hidráulica que tenemos aquí en Guatemala. Sí, digamos, cuando hablamos de esta represión que genera el gobierno militar y empresarial que hoy gobierna en Guatemala de la mano dura, el Partido Patriota, pues cuando vemos todos los gobernantes, todos los ministros, en realidad son militares, ¿no? Nos han catalogado como de criminalizadores, de gente que nosotros nos oponemos al desarrollo, o de guerrilleros, de socialistas. Entonces, en realidad nosotros, desde nuestra identidad como pueblo maya, hemos trabajado en conjunto, desde la familia, desde cada comunidad y nuestras articulaciones entre nosotros como comunidades vecinas. Entonces, hemos mantenido, digamos, nuestra identidad de trabajar en conjunto, de tener una buena comunicación, y que nosotros no alteramos el orden social. Nosotros no somos grupos armados, somos comunidades en resistencia, que vivimos desde la invasión de los españoles, y que estamos a favor de la vida, de la naturaleza, que luchamos para tener una vida digna, una economía mejor, sustentable, y consumir nuestros propios alimentos nativos que tenemos. Las instancias o instituciones de gobierno, por ejemplo, el Instituto Nacional de Electrificación INDE, o el Ministerio de Energías y Minas, o otras instancias que han venido desarrollando megaproyectos en la región, siempre hablan de desarrollo, hablan de empleos, de generar riqueza en la región. Eso es lo que ellos han hablado. Pero, en realidad, lo que estamos viendo ahorita es que, donde hay hidroeléctrica construida, lo que está generando es que el territorio se está alterando. Digamos, hay compañeros, hay comunidades que perdieron sus tierras, les han mentido de que ellos van a tener grandes ganancias, pero en realidad no lo es. Entonces, en la región de Ixcán, o de comunidades amenazadas por el proyecto hidroeléctrico Xalala, hemos hecho una sistematización, unos diagnósticos comunitarios para ver cuánto en realidad tiene la gente. Entonces, uno de los resultados de este diagnóstico es que una familia de cinco o seis integrantes, miembros puede vivir de cinco mil a seis mil quetzales, valorando todo lo que cultiva su maíz, su frijol, su pescado, sus racimos de banano, su yuca, su camote, sus gallinas, sus patos, sus chompipes, todo lo que tiene, dándole valor todo lo que consume en un mes, en realidad necesita cinco mil a seis mil quetzales. Cuando los gobiernos dicen que genera empleo los megaproyectos, en realidad el salario mínimo en Guatemala no pasa más de dos mil quetzales. Esto significa que la gente que vive actualmente en el lugar donde se piensa construir la hidroeléctrica Xalala, al salir de ese lugar, aunque tenga un empleo que les den un salario de dos mil quetzales, no alcanza para cubrir los gastos de su familia. Esto significa que allá hay mucha riqueza. Entonces cuando ellos dicen que vamos a indemnizar, nos vamos a dar un millón, dos mil millones de quetzales, que en realidad en un año no alcanza para los gastos de 58 comunidades. El tema ahí del resarcimiento a las comunidades, a las familias que fueron afectadas no avanza, no hay. Los gobiernos no tienen voluntad, pero si tú ves el anuncio en Guatevisión, hay un noticiero en Guatevisión, cada 30 segundos pasa el mensaje del INDE, por qué se hizo Chisoy, qué tan beneficioso es Chisoy. O sea, pero esa es la publicidad de los que manejan el poder económico, pero las comunidades, de veras, las condiciones en que viven las comunidades que fueron desplazadas por Chisoy es precaria. No tienen la señora, la viuda, que porque mi comunidad fue masacrada, el 60% de la población, los que sobrevivieron, las viejitas que sobrevivieron, se están muriendo de amor. Yo vine a Ixcán en el año 85, me ubiqué aquí porque creí que me había escapado de toda esa maldad. Pero en el 2005 empieza a circular por los medios de comunicación que se va a construir una hidroeléctrica Shalala y que es la segunda más importante de las hidroeléctricas. Y empiezo a oír todo lo que decían en el caso de Chisoy hace 35 años y que va a mejorar la vida de la gente, va a llevar desarrollo a las comunidades porque se va a construir de la misma manera como se hizo Chisoy. Y yo sabiendo qué fue lo que pasó en Chisoy, digo, ¿y ahora qué? O sea, nos va a pasar otra vez lo que voy a volver a vivir, a revivir lo que me había tocado vivir. O sea, el INDE y el gobierno lo que dicen es que ya va a Shalala. En principio dijeron que no hay gente ahí, ahí solo viven animales. Y un funcionario, un diputado, dijo claramente en el 2005 que ahí en Shalala va a ser un proyecto magnífico, no hay persona allá, solamente hay animales. Ojalá que no haya personas que defienden animales que se pongan otra vez en contra del proyecto. Sí, sí, digo yo, ¿por qué? ¿Por qué este funcionario dice eso si hay más de 50 comunidades ahí en ese, a la orilla de ese río? No son animales. Entonces, esta es como la práctica de los funcionarios de gobierno, minimizar los riesgos y alargar los beneficios. Pero no dicen para quiénes realmente son los beneficios, porque va a inundar. Va a inundar 41 kilómetros sobre el río Chisoy. 16.5 kilómetros sobre el otro río que se llama Copón. Bueno, estamos hablando entonces, si es 41 más 16, pues son muchos kilómetros al hacerlo en una sola línea, ¿verdad? Y en todo eso están las comunidades, está la vida de la gente. Ahí viven las personas. No digo que han llegado a vivir ahora, viven desde hace 500, 600 años allí. Algunos tienen mil años de estar ahí. Entonces eso es como la expulsión de las verdaderas, las personas que son legítimos dueños de ese territorio. A cambio de satisfacer la necesidad, pero ni siquiera es necesidad, la ambición. Cuando se construyó Chisoy, se promovió para satisfacer la demanda de la población guatemalteca, para llevar electricidad en todos los hogares guatemaltecos. Así se está diciendo con Xalala ahorita. Pero, ¿qué pasó con Chisoy? En el 97 se privatiza. No, es cierto que el INDE es la dueña de Chisoy. Es Unión Fenosa. Son las empresas privadas los dueños. Sí tiene una parte INDE todavía, pero no es la propietaria de la presa Chisoy, el INDE. El INDE es la institución del Estado, pero ya no está cumpliendo con su papel de ser una entidad del Estado que vela por la necesidad del pueblo. Sino que está promoviendo ahorita, en el caso de Xalala, que lo que está haciendo el INDE es como haciendo la brecha, limpiando, tratando de posicionar en la mente de la población que es proyecto de Estado, pero que realmente los que vienen atrás son las empresas privadas. Entonces, si se ha privatizado Chisoy, ¿a dónde han ido los recursos? En el bolsillo de las empresas, en el bolsillo de los millonarios. Una de las que también hemos visto es ahorita cómo se está infiltrando dentro del aparato de gobierno el tema de la inteligencia militar. Muchos operadores políticos son exmilitares de la misma línea del gobierno central, que son los que están haciendo el trabajo para las empresas. Una de las formas de cómo se están ingresando a los territorios es la cooptación de líderes. Están ofreciendo programas sociales que a veces también son financiados por las mismas empresas y con esto están dividiendo a la gente, están haciendo que la resistencia en muchos lugares se debilite por la misma dependencia y la necesidad que la gente tiene de tener acceso, por lo menos a garantizar la alimentación. Entonces, esta es una de las estrategias, utilizar los programas sociales como para poder dividir a las personas y que la resistencia se debilite cada vez más. La otra línea de trabajo que se está haciendo es con el tema de la seguridad. Hay muchas empresas que también las lideran exmilitares y el servicio de la seguridad ahorita para las empresas también está garantizado. Tenemos también bien claro que el tema de la Policía Nacional Civil y del Ejército obedece principalmente a cubrir los intereses tanto del gobierno como de las empresas internacionales y eso se refleja principalmente en las acciones de represión que existen. Las diferentes manifestaciones de resistencia que hay en Guatemala cada vez se vuelven más criminalizadas, se empieza la persecución de líderes, se giran órdenes de captura y lo peor de todo es que se está introduciendo un ambiente de que si vos te resistís a los proyectos o al supuesto desarrollo que estos proyectos traen para las comunidades, eso se trata de que te vinculan con crimen organizado, te vinculan incluso con cargos de terrorismo, que ha sido la línea que se está utilizando ahora. Y como resultado de eso, pues existe ahora una fundación contra el terrorismo que también la lidera un militar. El trabajo de esta fundación, el inicial ahorita ha sido el mapeo de actores. Han salido ya una serie de documentos en donde aparecen organizaciones del movimiento social y principalmente lo que más han indagado es el tema de cómo consiguen los fondos económicos para poder hacer sus acciones acá en el país. Entonces ha sido la estrategia de la investigación inicialmente de qué organizaciones son, cómo es que estas organizaciones se han mantenido y utilizan ese fondo para promover el terrorismo en el país, que es con relación a la resistencia. Y ahorita en base a eso, pues hacer acciones concretas como denunciar comunicados de prensa, de que las organizaciones son las que desestabilizan a la sociedad y que es necesario evitar que sigan teniendo financiamiento para que ya no sigan operando y que no sigan manipulando a las comunidades para que ya no se opongan a estos megaproyectos. Inicialmente el tema de las consultas comunitarias a nivel de legislación del país no son vinculantes para el Estado. Sin embargo, nosotros creemos que el objetivo principal de las consultas comunitarias es la prevención. Nos hemos dado cuenta de que en muchos lugares, en el caso del occidente del país, donde más se han llevado a cabo estos procesos ancestrales de consulta, la resistencia se fortalece cada vez más. No tenemos garantizado de que signifique que ya estos megaproyectos o estas amenazas que están en los territorios no se vayan a dar. Te dan como la información de los supuestos beneficios que van a tener las comunidades, pero nunca te hablan de los impactos negativos que hay, principalmente del tema de medio ambiente, el conflicto social que provocan. Entonces, con el proceso de consulta comunitaria, haces todo este trabajo de información, de sensibilización y ya le haces ver a las comunidades cuáles son realmente los impactos de estos megaproyectos, desde lo económico, lo social, lo ambiental, y que realmente se evidencia que no hay ningún beneficio para las comunidades. El tema de la articulación y el fortalecimiento de las bases locales para sumarse a esta articulación es cada vez más importante debido principalmente a todas estas amenazas que cada vez son más. El tema de las concesiones mineras no se ha detenido, pese a los casos que se han denunciado de contaminación y de violación de los derechos humanos. Entonces, no queda más que fortalecer la organización y poder articularnos para cada vez ser más fuertes y resistir a esta represión. ¡Gracias!